Esto es una embocada, mani la figura con la ley, tomeza, se acabó lo que se daba. Esta es una fiesta con mucha locura, que se bote la vana, que se sume chumas, cosas sin la ley y mani la figura, nosotros llegamos, vamos en el adora. Échate pa'ca, ya va tu vuelta a casa, pa' que vayas como el caballave, échate pa'ca. Oye, caminamos a La Habana, que ando con todita la mami. Échate pa'ca, de aquí pa'ca, de allá pa'ca, siempre de party. Échate pa'ca, y esta, La Habana, Miami. Mirá que la barra se pone caliente, baja pa'ca, ey, pa' que nadie te lo cuente, tú sabes que la ropa y el tuba es diferente, calcula cómo se pone el ambiente. La Habana es la dueña de todos los parties, Miami la reina de vacilones, mirá cómo se pone la farandura, de estos candelones cuando flote. Échate pa'ca, ya va tu vuelta a casa, pa' que vayas como el puente a Miami. Échate pa'ca, oye, caminamos a La Habana, que ando con todita la mami. Échate pa'ca, de aquí pa'ca, de allá pa'ca, siempre de party. Échate pa'ca, y esta, La Habana, Miami. Y esta es, pa' que tú la bailes, pa' que tú la doces, mujer es linda, después de la doce, camino a un chandai, y todo me conoce. Oye, mijo, qué volá, dime si te miro cómo va a estar, cuéntame en La Habana cómo está. Oye, mijo, qué volá, pronto nos cogemos por allá, dime cuándo vienes por acá. Échate pa'ca, ya va tu vuelta pa'ca, pa' que vayas como el puente a Miami. Échate pa'ca, oye, caminamos a La Habana, que ando con todita la mami. Échate pa'ca, de aquí pa'ca. De allá pa'ca, siempre de party. Échate pa'ca, y esta, La Habana, Miami. Seguimos siendo nosotros, que eso es lo que molesta. Y la figura, ahora ando con embesta, ahora que comienza la fiesta. Nosotros somos de aquí, para arriba, tú. Nosotros somos de allá, para arriba, Miami. Ahí, Miami se revienta, cuando La Habana se calienta. Y esto es pa' que baile, saca tu paraguas, pa' que se caliente la piragua. Y esto es pa' que goce, pa' que lo baile la coacha, y las mujeres dando guacha. Y esto es pa' que baile, suelta los zapatos, que de la manga me la saco. Y esto es pa' que goce, mano pa' arriba, Miami. Y esto es pa' que baile, esto es pa' que goce, y esto es pa' que baile, esto es pa' que goce. Y esto es pa' que goce, y esto es pa' que goce. Y esto es pa' que goce, pa' que lo baile la coacha, y las mujeres dando guacha. Y esto es pa' que goce, y esto es pa' que goce, y esto es pa' que goce. Y esto es pa' que goce, y esto es pa' que goce, y esto es pa' que goce. Vamos, tenés sin duda que se va.